El partido ha sido muy intenso, sabemos que teníamos un campo muy difícil y bueno, se nos ha dado la suerte, hemos metido la que hemos tenido y nada, contento con la victoria del equipo y a seguir. Un gol de falta, ¿viste el hueco? ¿Lo viste antes de tirar? Vi que estaba perfecta para golpearla y tenía compañera para dársela, pero como vi que estaba muy buena, pues nada, decidí golpearla y al final acabó dentro de la red.